Lente Musical Familia y amigos de mi gente 3.0 Bienvenidos a Lente Musical Aquí Daniela Conde Acompañándolos como siempre Con más artistas Con mucho talento Y esta vez viene una propuesta potente De muchas canciones Y vamos a estar hablando en particular De un video que sé que es muy cómico Y nos vamos a divertir de ello Vamos a hablar con el autor aquí mismo Así que por favor Este artista colombiano que nos enamora Que viene representando el género mexicano Que llevamos en el corazón Que se posiciona cada vez más en Colombia Con una carrera nacional e internacional Un aplauso para Chelo Ramírez ¡Échale! Querida So, bienvenido a tu casa ¿Cómo estás? Para mí es un placer siempre estar acá Un saludo a toda la gente de Lente Musical A ti Dani, me encanta saludarte Soy feliz de volver a estar aquí Y pues compartir música Que es lo que me gusta hacer Eso, estamos hablando que no vine seguido ¿Por qué no vine seguido? Porque usted no me invita No, usted sabe Si no, yo vengo Tú sabes que las puertas están abiertas para ti 24-7 Toda la semana, mejor dicho Gracias, preciosa De verdad que me encanta estar acá Y poder compartir con todos ustedes Es una energía muy bonita La que se siente aquí Dentro del ambiente del canal Y pues sobre todo contigo Así que muchas gracias No, gracias a ti Venimos con una propuesta muy interesante Peor que mi ex Y vamos a hablar aquí De sus ex Llegó el momento de desahogarnos Llegó la canción El sencillo que nos va a representar Y Víjelo Yo quiero que hablemos un poquito De este proyecto ¿Por qué hablar del ex? Pues a ver Realmente yo creo que Son como los traumas Más casuales Que hay en la sociedad Es un tema que Bueno, actualmente Se está como tocando mucho Casualmente pues Pero creo que era algo De lo que no nos atrevíamos A hablar muy directamente Pues porque obviamente A todo el mundo le duele Todas esas situaciones Todo el mundo ha tenido La persona que se la ha embarrado Y que no supera O esa persona que nunca Que quiso mucho Y tuvo que dejar En fin Entonces pues hablar del ex Se trata de eso Pero desde esta perspectiva De la canción como tal Pues obviamente Es mucho más complejo Porque pues hay veces Que uno piensa Que le va a ir mejor Con otra persona Decide, o sea Toma la decisión De terminar con alguien Por estar con otra persona Y resulta que está peor De lo que estaba antes Me encanta Me encanta esa risita Entonces grabé Víjelo Esta propuesta Viene dentro de un complemento Muy grande De 13 canciones Que se échale Te felicito de antemano Por este proyecto Tan ambicioso Y de verdad Que ha tenido un éxito maravilloso La gente La respuesta ha sido muy positiva Yo quiero saber Tú cómo te sientes ¿Pensabas que así Va a ser la respuesta? Bueno Yo realmente Obvio Siempre lo hacemos Con la fe intacta Con la Como con Toda la esperanza De que funcionen Las cosas Obviamente Pues es como La fe que tenemos Todos los artistas De que todo salga perfecto Pero la verdad Es que si hay sorpresas ¿No? Hay sorpresas Y realmente lo que está pasando Con el álbum general Con Échale Que como tú lo decías Pues viene con 13 canciones Unas que ya conocían Y otras 5 totalmente nuevas Que pues que realmente Tienen un contenido musical Muy bonito Pues yo me siento muy feliz Porque realmente La respuesta Pues yo si esperaba Cosas buenas Pero se están pasando Y les quiero agradecer Porque obviamente Esto lo hace la gente Pues la gente Es la que A la final valida La que escucha La que dice Esto está bueno Y pues hasta ahora Todo va De manera viral Gracias a Dios Eso me encanta Bueno y llegó el momento De hablar de esos detalles Esas anécdotas Que transcurren A lo largo de la grabación Del videoclip Vamos a hablar aquí Después de mí Y si yo quiero hablar Veo muchas cosas Y quiero empezar Porque veo muchas tomas Veo muchos escenarios Veo muchos ángulos Te vemos a ti por ejemplo Con la modelo En varias tomas Es decir No solamente vemos La de traje con antifaz Vemos unas tomas Súper bellas Como de oscuridad Con una linterna Como que un foco Me parece bellísimo Esa propuesta Y también vemos Un espacio ¿Dónde es eso? Como que vemos una cama ¿Dónde fue eso? ¿Dónde lo grabaron? Mira Este video Fue muy bonito Porque se hizo En una de las avenidas Principales Principales Porque fue La primer calle Que existió En Ciudad de México ¿En serio? En serio Entonces estuvimos ahí En un sitio al lado Donde pudimos Como ejecutar Todo el video Obviamente Es un concepto visual De lo que siempre Digamos Hemos venido Enseñando En el proyecto Que no es como Tan Tan igual Tan típico Si tradicional Visiblemente A lo que acostumbramos A ver en el género Pero obviamente Es respetando muchísimo Y enfocados Pues como en una identidad Más que cualquier cosa La modelo Es argentina Es una nena Súper especial Con la que tuvimos Como mucho feeling Y logramos hacer Como un buen Desempeño De lo que había Pues como En el libreto Del video Para mí fue una experiencia Fenomenal Porque la verdad Es el primer video Que hago en México Trabajando pues como Con compañías De México Y fue increíble La verdad Yo me lo disfruté muchísimo Y yo creo que se nota Cuando Se nota cuando Vemos el video Que me lo disfruté muchísimo Y feliz Muy feliz El video Pues se logró Y creo que ha tenido Una aceptación De hecho Muy hermosa Por allá En plataformas Está viral Por un lado Ya en la plataforma Pues como principal De donde se ponen Los videos Tiene más del millón De reproducciones En un corto tiempo Ha sido una carrera En la que hemos Trabajado muchísimo Por eso visual Por como nos vemos Y creo que En este momento Pues hay una tendencia Mucho más grande A lo que veníamos haciendo Lo cual me agrada mucho Pero me siento muy feliz De siempre haber creído En esa identidad Entonces estamos Súper bien Y el video Pues salió muy bonito Tienen que ir a verlo Maravilloso Has dicho dos cosas Que son mis favoritas Del video Véanlo por favor Lo vamos a presentar acá Pero una Es eso que es tu esencia Uno lo ve y dice Chelo Este manes Exacto Porque es como esa mezcla De lo tradicional Porque igual vemos la banda Vemos mariachis Se respeta mucho la tradición Pero también vemos Algo muy postmoderno Una propuesta diferente Y lo segundo Es que se ve el goce Lo que dijiste El disfrute Sí, total Porque es algo Un tema que nos toma Nos toca a muchos Pero pues porque Tiene que ser triste ¿Por qué no nos podemos reír Y decir Esta me salió peor? Es que total O sea De hecho yo creo que hace parte Mucho de las etapas Del enamoramiento O de cuando se dejan Realmente Pues uno al principio Sufre Pero ya lo último Uno dice como que no Es el colmo O sea El colmo que yo haya tenido O sea Que haya tenido esta experiencia Y más con esta que me ha liado Más loca que la otra Entonces Realmente eso se trataba De proyectar Porque si tú escuchas La canción solamente Obvio Sientes como la melancolía De lo que pasa Sí, claro Pero acompañado del video Pues quisimos como mostrar Esa focosidad De lo que De como yo soy al final Pues porque yo Yo soy serio Pero Pero pues yo me la disfruto O sea Me gusta pasar bueno Digamos que tengo Una personalidad Que transmite alegría Y eso es lo que yo Siempre deseo Proyectarle a la gente Pues como Con base En el amor Y la alegría Yo creo que podemos lograr Muchísimas cosas Y la identidad Lo que siempre he recalcado Es como ser como somos Y luchar por eso Y mira Qué bonito Qué bonito Porque de verdad siento Que necesitamos más temas Así sencillos Como reírnos un poco De la tragedia De todo lo malo Sale lo bueno Total Total O sea De hecho Las malas experiencias Entre comillas Lo que nos dan Son enseñanzas De vida siempre Para bien Para mal Pero pues Están ahí Y son para aprender Eso es cierto Ahí tienen peor que mi ex Yo quiero por favor Para que vuelva con la anterior No, no, no No, no Michelo ¿Cómo así? ¿Usted siendo un ex Tóxico? ¿Tú eres tóxico? ¿O eres de los ex que...? A ver Yo considero que no soy tóxico Obviamente habría que preguntarle A varias de ellas ¿No? Pero yo considero que no Cero Soy un man Bastante como enfocado en mí Y no No me considero tóxico ¿Con quién? Pues preguntemos A ver Hay que mirar Yo no sé Tú eres un ex De los que uno dice Este hombre bien Yo digo que Bueno, no por nada Pero yo digo que sí Yo digo que soy un ex De los que les fue peor Con el que siguió Sí, o sea Yo digo que Dicen Este man Valía la pena Sí, sí Yo sí creo Bueno Ahí lo tienen Luchemos por ser De esos ex Que valen la pena ¿No? Que seamos peor Que el próximo sea peor Que nosotros Eso me gusta Y yo quiero que tú Por favor Nos invites a los 14 países Que te vienen en este momento Seguirte en todas las plataformas Por supuesto A escucharte también En tu nuevo sencillo Bueno, a ver mis 14 países Yo soy Chelo Ramírez Y así aparezco En todas las plataformas digitales Y en todas mis redes sociales Ahí me pueden buscar Para que nos encontremos Sigamos hablando por ahí Que eso está muy activo No se pueden perder Todo lo que está pasando Con este bonito proyecto Con toda su música Así que en Chelo Ramírez Music Y Chelo Ramírez En todos lados Los espero Mi gente Los quiero ¡Échale! Eso me encanta Peor que mi ex Repítala, dedíquela y cántela Nos vemos en el próximo Lente Musical ¡Gracias! 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 Gracias.